Y gran carácter Ainoita o que es lo mismo Idioma Ainoita es idioma, lengua y Aino es hombre Por lo tanto se traduciría como el idioma o la lengua del hombre ¿Quiénes son los Aino? Bueno, prácticamente es un pueblo de origen japonés Originalmente son japoneses De hecho ellos vendrían siendo los japoneses reales Todo lo que vemos en los animes, videojuegos Lo que es la cultura japonesa viene en sí de los Aino Son los indígenas de, bueno no solamente de Japón También están en otras partes, por ejemplo en Rusia No sé si en Corea me parece que en Corea no En China también me parece que hay De hecho es una raza muy antigua, bastante antigua No se sabe cuál es su origen Lo que serían los textos antiguos chinos Se tiene conocimiento de ellos por lo menos desde hace 2000 o 3000 años Se les conocía como los bárbaros asiáticos Bueno es una lengua japonesa indígena Si sabes hablar, bueno te recomiendo que Si quieres hablar el Aino Primero tienes que buscar, bueno aprender el japonés Ya que son idiomas tanto fonéticamente como estructuralmente idénticos O sea como si el Aino fuera como un dialecto o un idioma hermano del japonés Pero no tiene nada que ver O sea son idiomas distintos pero se parecen muchísimo Por lo tanto recomiendo que Si sabes japonés Se te hará más fácil aprender Aino Y en este video vamos a ver algunas cosas de forma aleatoria No creo que pueda hacer como una serie de videos Ya que no puedo encontrar mucha información Y lo poco que encontré fue en Inibles De hecho encontré un canal que, bueno dos canales Uno en inglés y otro en español sobre el idioma Hasta allí no más pero no hay mucha información sobre el Aino Y bueno creo que eso sería todo Soy un lugar agro 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 Ani-Metal. Heavy Metal. Montanya, Popuri. Popuri, Montanya. Waka, Agua. Tec, Mano. Setta, Perro. Chapec, Gatto. Nonno, Flor. Ni-Tai, Bosque. Chino, Jugar. Chinoca, Cantar. Rince, Bailar. Cheat, Ojo. Bar, Boca. Mina, Reír. Risa. Puré, Pie. Etu, Nariz. Kezar, Oreja. Tipe, Comida. Chise, Casa. Fushi, Abuela. Hekashi, Abuelo. Hekashi, Muchacho. Makashi, Muchacha. Ainu, Hombre, Persona. Pan, Pequeño. Ruh, Camino. Kamui, Dios, Deidad. Kotan, Ciudad, Ardea. To, Lago. To, Pozo. Poró, Puente. Mokor, Ir. Ve a la cama. Mishi, Padre. Japo, Madre. Yupo, Hermano. Sapo, Hermana. Zapa, Cabeza. Nan, Cara. Shish, Llorar. Déjeme, si estoy llorando, ni un consuelo estoy buscando, quiero estar solo con mi dolor. Si me ves que a solas voy llorando, es que estoy de pronto recordando a un amor que no consigo olvidar. Déjame, si estoy llorando, es que sigo procurando, en cada lágrima a darme paz. Música 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 Gracias por ver el video.